Después de estar buscando al zombie por todo el bosque y solo encontrar a su sudadera, nos dimos cuenta de que estuvo donde enterré todas las cabezas de payasos asesinas y de zombies. ¿Sabéis qué significa esto? Esta noche he escuchado ruidos muy extraños en mi casa y pisadas. Hay alguien muy cerca que me está espiando y puede ser el zombie. Déjame explicarte todo desde el principio. Chicos, creo que probablemente este sea el vídeo más complicado que tengo que grabar. Anteriormente visteis en el último vídeo una cosa que... Me encontré una sudadera del zombie y estábamos buscando el zombie de más. Pero es que ya sabéis de que habíamos enterrado todas las cabezas asesinas, todas las cabezas que llegué a cortar con las que me enfrenté durante estos anteriores años. Y han sido muchísimas, no han sido pocas, la verdad han sido bastantes, más de 50 diría yo. Han sido muchísimas. Y he dicho, mira, se acabó las cabezas, las entierro. No quiero tenerlas de colección porque parezco un psicópata. No quiero tener estas cabezas aquí en mi casa. Y no quiero que si hago un amigo nuevo o si viene alguien a casa, pues que se lleve un susto. En plan, tengo cabezas cortadas, ¿sabes? En el garaje de mi casa. No quiero que piense mal de mí. Aunque claro, bueno, también tengo armas, también tengo cuchillos. Pero bueno, las cabezas ya es un límite que no se tiene que sobrepasar. Entonces tomé la decisión de enterrar las cabezas. Esto ya lo sabéis, ya lo sabíais. Ahora parece que el zombie ha vuelto y creo que anda merodeando por el bosque, por esta parte de aquí. Y no sé incluso si ahora me está vigilando o no sé si está por aquí. El problema es que no sé si ha sido un error o un acierto quitarse las cabezas de encima. Tener la colección de cabezas aquí nada más que me ha traído problemas. Y un payaso y un zombie tras otro y otro y otro, enfrentarme a otro. O sea, no sé. Esto no sé si ha sido buena idea. Os tengo que ser sinceros, esta carga no me pertenece. Duermo mucho mejor y mucho más tranquilo desde que me quité las cabezas de en medio. Y las enterré y las eché fuera de mi casa. Pero es que buscando al zombie, que por cierto nos encontramos esa sudadera, que creo que era para despistar el olfato de mi perro. Muy listo el zombie. Mi perro estaba siguiendo el rastro del zombie, por donde estaba yendo. Y justo dio con el lugar donde enterramos todas las cabezas asesinas, ¿vale? Hasta ahí todo el mundo bien, ¿no? Pues bueno, resulta de que volvimos a ese lugar y las cabezas ya no estaban. Han desaparecido. A lo mejor las he enterrado demasiado profundo y no he llegado a ver si realmente están ahí. No lo sé, no lo sé. Estoy muy preocupado. No sé si las cabezas están enterradas o si el zombie realmente sabía que estaban ahí y las ha desenterrado. Y no solamente que él ha desenterrado, o sea, me da igual que tenga las cabezas. Hago este vídeo y estoy realmente preocupado porque las puede revivir. Puede revivir a todas las cabezas. ¿Sabéis lo que significa esto? Me he enfrentado a hordas de zombies y a multitudes de payasos asesinos psicópatas. Y ahora creo que el zombie tiene la clave para volverlos a revivir. Y me tengo que enfrentar a todos una vez más. Y no, no quiero esto. Yo estaba muy tranquilo en mi casa. Tan tranquilo que no quiero esto, tío. No sé qué hacer. No sé qué hacer. O sea, me da ansiedad nada más pensar que me tengo que volver a enfrentar a todos los zombies y a todos los payasos asesinos una vez más. No sé cómo acabar con ellos. No sé si los está reviviendo o se está apoderando de su energía, de sus cabezas. No sé qué ha hecho con las cabezas. No sé si realmente están ahí. Si siguen enterradas. Todo fue muy deprisa, muy rápido. Estaba muy preocupado de encontrar al zombie con mi perro, pero no lo sé. Creo que han desaparecido. Y lo peor de todo no es que hayan desaparecido, sino el uso que le pueden dar a las cabezas de payasos asesinos y de zombies. Pueden revivir a todos. Es el zombie jefe quien le dio vida a todos mis enemigos. Que yo se la quité, pero es el zombie jefe quien se la puede volver a dar. No sé qué va a pasar. ¿Vosotros qué queréis? ¿Que vuelvan a aparecer todas las cabezas de payasos? ¿O que no? Dejádmelo en los comentarios. Porque claro, si vuelven a aparecer todas las cabezas de payasos, yo no voy a esperar uno a uno. Me voy a enfrentar a todos a la vez, que seguro que están reunidos. Será un ejército, pero me da igual. Me enfrento a todos de una. Pero yo no quiero eso. Yo no me quiero enfrentar a los payasos asesinos. Yo he estado muy tranquilo en mi casa, normal y corriente, jugando al ordenador, haciendo vídeos de GTA, ¿sabes? Tranquilo. Con hype y con muchísimas ganas de que salga GTA 6 ya para poder grabar vídeos, pero no. ¿Vuelven a salir otra vez los payasos asesinos? No sé. Ahora estoy preocupado. No sé qué voy a hacer, tío. ¿Vosotros realmente qué queréis? ¿Que me enfrente otra vez a los payasos asesinos y a los zombies? ¿Otra vez? ¿Pero para acabar con ellos para siempre? Eso sí, con quien quiero acabar para siempre es con el zombie. Con el zombie jefe. Hostia, Jason, que fue uno de los más difíciles. El payaso gigante. No, 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 no. Pero Jason, tengo su alma atrapada. Eso sí que no lo enterré. Eso lo tengo guardado por si acaso. Eso no. Así que estoy tranquilo. Tengo el frasco. Lo tengo abajo. Voy a mirar a ver si está el frasco porque ya estoy asustado, tío. Como desaparezca el frasco también ya, yo flipo. A ver. Thor me acompaña siempre a todos los nevados, tío. Mira, ahí estás conmigo. ¿A dónde vas, Thor? ¿Por aquí? Vale, chicos. Lo tengo aquí. Mirad cómo se ve. Está como muy podrido. No sé qué tiene dentro. Tiene como pinchos, tío. Mirad esto. Da muy mal rollo. A ver, no sé si lo puedo grabar bien aquí. Mirad. Cada vez que toco este frasco me da muy mal rollo. No sé si va a pasar algo mal o algo, pero es como que el mal habita dentro de este frasco. Que por medio de un ritual atrapamos a Jason, que es uno de los más poderosos, casi igual que el zombie. No, el zombie es mucho más poderoso. Pero Jason dio mucho por culo. Estaba muy pesado detrás de nosotros. No pudimos matarlo porque su alma cada vez pasaba de un cuerpo a otro. Así que tuvimos que atraparlo aquí en este frasco por medio de un ritual. El alma de Jason, que no es su cabeza, está atrapado. Y lo tengo bien guardado y escondido por si acaso. Pero realmente, ¿qué tan peligroso es Jason si lo comparamos con 50 cabezas de payasos asesinos y de zombies? O sea, ¿qué es peor? ¿Enfrentarse a Jason o enfrentarse a un ejército de cabezas asesinas y de payasos zombies? O sea... No sé, tío. No sé qué voy a hacer. Estoy muy asustado y tengo mucho miedo de que ellos saben dónde estoy. Han venido uno a uno, de dos en dos o de tres en tres. Han venido muchos. Me he enfrentado a ellos y los he matado. Les he cortado la cabeza y he tirado las cabezas y sus cuerpos y demás. Claro que sus cuerpos... ¿Qué pasa, Thor? No hay nadie, ¿no? No hay nadie. Falsa alarma. No me asustes así de esa manera, tío. O sea, necesito a sus cuerpos para volver a revivirlos, ¿no? A no ser de que, claro, nosotros coleccionábamos las cabezas, pero no los cuerpos. ¿Habrán coleccionado ellos los cuerpos? ¿Tendríamos que haber quemado los cuerpos cuando los matamos? No sé, tío. No sé. No sé qué va a pasar. Necesito formar un equipo. Un equipo profesional y de forma urgente. Y si no están preparados, los preparo yo. No hay ningún problema. Pero necesito un equipo. No puedo enfrentarme yo solo a todos estos. Si ya fue un completo caos y fue muy difícil, casi imposible, enfrentarse uno a uno con el payaso asesino tonto, ese era invencible. Solo tenía un punto débil y era el agua. O payasos asesinos que han sido muy rápidos, tan rápidos que son imperceptibles a la vista. O payasos que son invisibles. Si juntas a todos como si fuera un ejército, es imposible enfrentarse a todos a la vez. ¡Imposible! ¿Entendéis lo que es eso? ¿Entendéis lo que es un ejército de todos los payasos asesinos con los que me he enfrentado? Y seguramente, si son inteligentes, pondrán en primera línea a los zombies que no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir. Así desgastan nuestra energía. O al menos así lo haría yo. No sé si estoy dando pistas o así es como lo van a hacer, no lo sé. Si los ponen en primera línea a los zombies, desgastan nuestra energía y luego tenemos que enfrentarnos a todos los payasos asesinos. Bueno, y lo estoy diciendo en plural. Tenemos que enfrentarnos a todos los payasos asesinos y estoy yo solo aquí. No hay nadie. Necesito un equipo urgente. Tengo las armas. Tengo la preparación. Pero estoy solo. Necesito un equipo. Y lo necesito ya. Me acabo de despertar, chicos. He estado escuchando durante toda la noche ruidos muy extraños, hasta incluso pasos, pisadas. Y no sé si era el vecino o realmente era aquí en mi casa porque las pisadas se escuchaban muy, muy cerca. Hablo así bajito porque no sé si hay alguien aquí en mi casa. Estoy aquí con Thor, que ahora vamos a ver, a ver si hay alguien en casa o no. Pero estoy aquí con la cámara grabando porque he estado a punto de grabarme durante la noche. Que creo que eso puede ser un buen vídeo por si acaso. Así capto todos los ruidos y las pisadas que ocurren por la noche. Dejaré la cámara grabando en alto en un lugar donde me pueda grabar toda la noche y así demostraré de que no estoy loco. De que estoy escuchando ruidos muy raros, ruidos que provienen más allá de esa puerta. No sé si es en mi casa o es el vecino. Pero he escuchado pisadas que estaban muy, muy cerca de mí. Y no sé si hay alguien fuera, alguien que ha intentado entrar o que ha entrado en mi casa. Pero vamos a averiguarlo. Vamos, Thor. Con cuidado, ¿eh? A ver si hay alguien. No creo que haya nadie porque tengo cámaras de seguridad y armas escondidas por todos los lugares, ¿sabes? Pero no han saltado las alarmas ni nada, no sé. Todo es muy extraño. Voy a mirar por aquí primero, a ver. No. Aquí no hay nadie. Aquí tampoco. Y aquí en mi cuarto tampoco. Aquí no hay nadie. En la habitación de David que a lo mejor pueden entrar por aquí. No, porque está cerrado. O sea, por aquí no pueden entrar tampoco. Debajo de las mesas no hay nadie. No hay nadie. A lo mejor, al estar yo solo, estoy alucinando. Y no sé si estoy escuchando ruidos que realmente provienen en mi cabeza o no. Así que creo que eso puede ser una muy buena idea. El grabarme durante toda la noche. Y si escucho algún ruido raro, alguna pisada, lo puedo ver si realmente lo está captando la cámara o simplemente son imaginaciones de mi cabeza. Y aquí tampoco hay nadie. Aquí tampoco hay nadie. Thor, ¿qué haces con ese palo? Madre mía. No, aquí no hay nadie. Realmente, no sé si alguien está intentando espiarme. Alguien me está intentando atacar por la noche o son alucinaciones de mi cabeza. Así que creo que esa puede ser una muy buena idea. Dejar la cámara grabando toda la noche mientras duermo con baterías de sobra por si acaso. Pero lo que sí tengo claro es una cosa. Que necesito un equipo nuevo y lo necesito urgente. No puedo estar yo solo. Y si no están preparados, yo les formaré y les prepararé para la guerra que se viene ahora. No puedo estar yo solo.